El CICPC localiza el lote de vehículos en viviendas ubicadas en Los Chorros. El director del CICPC, Wilmer Flores Trosel, liderizó el procedimiento que en reiteradas oportunidades fue obstaculizado por representantes legales de los dueños de la vivienda. 24 vehículos, 9 vehículos Toyota con marca Tundras, 4 machitos, un machito techo duro, 4 Meru, un Yaris Verna, 4 Yaris Sport, 24 vehículos, señores, nosotros vamos a efectuar ahorita una revisión de lo mismo para establecer la legalidad de este proceso. La abogada de los dueños de la vivienda, Perla Jaimes, quien además es consultora jurídica del canal privado Globovisión, negó el acceso a las cámaras de venezolana de televisión y demás medios del Estado. Las autoridades determinarán con las investigaciones posteriores al allanamiento la procedencia y el motivo de la dudosa permanencia de estos vehículos en esta vivienda. y criminalísticas.